Música Fray Beto, tristemente en República Dominicana para cualquier ciudadano de a pie cuando le hablan de Brasil piensa en una empresa brasileña, Odebrecht Odebrecht es una empresa que surgió de Brasil y que de hecho su mayor apogeo la tuvo en el momento en que Luis Ignacio Lula Silva era el presidente de Brasil sin embargo lo que se ha descubierto es una estructura de corrupción no una empresa corrupta, no una estructura que copó nuestros estados y que tiene incluso en el caso de Perú a cuatro presidentes contra la pared judicial, uno de ellos ya fallecido precisamente por esa causa ¿Qué pasó en el control, en el tema de la corrupción en Brasil durante esa época que se suponía era la época en la que se había hablado tanto de mayor transparencia? Mira, si la gente tiene memoria, ningún gobierno en la historia de Brasil ha creado tantos mecanismos para investigar y punir la corrupción como los gobiernos de Lula y Dilma hay que decir eso, la Lava Jato es una iniciativa desde el gobierno del Partido de los Trabajadores ocurre que la Odebrecht y otras empresas ya venían con muchos y muchos años de corrupción que era una cosa de todos los gobiernos, no solamente nacionales como también provinciales y esta corrupción ha contaminado demasiadamente todos los partidos políticos, no hay excepción todos los partidos ahí tradicionales han sido corrompidos lo que no hubo en el Partido de los Trabajadores de Lula fue una investigación y una punición interna de algunos líderes, que no ha sido el caso de Lula, algunos líderes que se han dejado corromper y eso creó, la derecha aprovechó de eso para decir, mira, este partido es corrupto y esta ola es que creció el nombre de Bolsonaro, que aparece como moralista por ejemplo, él ahora acaba de prohibir una publicidad del Banco de Brasil porque esa publicidad revela la diversidad que existe en la sociedad brasileña blancos, negros, heterosexuales, homosexuales y todo prohibió esto, o sea, él cree que virtualmente va a erradicar el hecho de una sociedad con plural, diversidad ¿Qué es lo que pasa que estamos mirando que la derecha en sentido general, más que la derecha, la ultraderecha a pesar de esas bajas votaciones, hace el juego perfecto y salen ganadores? Bueno, primero porque desde la calidad del muro de Berlín, la izquierda, sobre todo en Europa se ha fragilizado tremendamente, o sea, la izquierda se ha dejado cooptar por ese sistema neoliberal la izquierda pasó a ter vergüenza de hablar de un horizonte socialista y no es porque la iglesia tuvo en la Inquisición que yo dejo de ser cristiano y también no es porque hubo estalinismo que voy a dejar de ser socialista yo creo y sigo diciendo, socialismo es el nombre político del amor no hay salida para la humanidad El socialismo es el nombre político del amor Exactamente Es una frase que usted ha dicho ya No hay futuro para la humanidad sin una sociedad que no comparta los bienes de la tierra y los frutos del trabajo humano No hay salida O sea, el planeta tiene recursos suficientes para todos nosotros que ya somos más de 7 mil millones de habitantes El problema es que no están bien compartidos estos recursos El problema es que ocho señores en los Estados Unidos tienen la misma renda de la mitad de la humanidad Eso es un escándalo Por Dios, gracias a Dios, el Papa Francisco lo denuncia con mucha fuerza, con mucha coraje Y por eso sufre oposición incluso en la Iglesia Yo creo que no hay ningún otro jefe de Estado en un mundo con la credibilidad, la imparcialidad y el coraje del que el Papa Francisco Es una bendición de Dios no solamente para la Iglesia Católica pero para todo el mundo, sobre todo este mundo de vulnerables, de excluidos, de marginalizados Cuando comenzamos esta entrevista referimos a Luis Ignacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil porque actualmente en prisión ¿Usted fue amigo personal de él? Sí, yo soy amigo de él ¿Usted lo es? Y lo visité dos veces Dos veces La última La última Sí ¿Por qué? Porque las violaciones han sido provocadas en cambio de salir de la cárcel y a su casa Son las prisiones domiciliares que se hacen en Brasil Entonces Lula está preso para no poder concorrir a presidente de la República y ser elegido en el pasado por la tercera vez Seguramente iba a ser elegido ¿Usted cree que la prisión de Lula lo único que buscaba era obstaculizar su vuelta a la presidencia? Exactamente, exactamente Quitarlo del juego político de Brasil Entonces ahora la gente, la élite brasileña que es muy rica, muy cruel, muy fuerte quiere manipular totalmente el gobierno Lo que no hacía es el gobierno de Lula Porque el gobierno de Lula era un poco madre de los pobres y padre de los ricos Agradó los dos lados Fue un momento de mucha estabilización en Brasil Un momento en que no había esta conflictividad, esta animosidad que hay hoy No había una represión No hubo ninguna represión durante los ocho años Quase ocho años de gobierno del partido de Lula Ocurre que ahora la élite ha quitado la cara afuera y dice No, nosotros queremos un gobierno que esté totalmente bajo los intereses del mercado No queremos más políticas sociales No queremos beca a familia, hambre zero No queremos esas cosas Queremos entrar en las terras indígenas Desmatar la Amazonía Queremos cada vez... Incluso Bolsonaro está en contra del sínodo que el Papa Francisco ha convocado para tratar de la Amazonía En este año, en fines de años Entonces, este es el gobierno que tenemos ahí Y Lula tenía que ser una carta fuera de este juego Pero Brasil se torna casi irrespirable Para gente como usted, ¿cómo es vivir en ese Brasil de hoy? Bueno, yo tengo fe y quien tiene fe no tiene miedo Yo sigo ahí con mis trabajos sociales, pastorales, mis artículos, denuncias Y yo como ya he pasado dos veces en la cárcel bajo la dictadura militar Yo creí que me acostumbré a no tener miedo Yo pienso mucho en Jesús Jesús murió como un prisionero político Todos nosotros cristianos somos discípulos de un prisionero político ¿Y por qué voy a tener miedo también? Bueno, usted lo ve desde la perspectiva de Jesús Porque usted es dominico, religioso Veía a Pepe Mujica que cuando se produjeron las elecciones dijo No, señores, esto es simplemente un... Tenemos una caída, pero no se ha terminado todo Sí, es verdad, claro Quien conoce la historia sabe disso también O sea, la gente se decepcionó con las ditaduras militares en América Latina En los años 70 y inicio de 80 Ahí la gente puso la esperanza en gobiernos neoliberales Como Meni en Argentina, Cóloro en Brasil, Fujimori en Perú y otros por ahí Caldera en Venezuela Ahí vino la decepción Ahora la gente tiene decepción con gobiernos progresistas Y cree que gobiernos de derecha van a traer la solución Y la casa de Argentina Es la prueba que no va a traer El caso de México Que ahora felizmente ha elegido a Obrador La gente se ha dado cuenta que es un embuste Que es una falsidad de esperanza Esos gobiernos ultra neoliberales Que se ponen de rodillas delante de la Casa Blanca O sea, la gente en Brasil ya empieza una decepción tremenda con Bolsonaro ¿Cómo ve Venezuela? Yo creo que Venezuela, la gente de Venezuela tiene que arreglar la situación No hay que meterse ahí Estados Unidos, Brasil y otros países O sea, es un problema interno de Venezuela Maduro fue legítimamente elegido Había comisiones internacionales durante sus elecciones Que comprobaron la legitimidad y democratización de su proceso electoral Y ese Juan Guadal hace un papel de tonto Porque en Brasil también pasó que un actor de la Globo Dijo, bueno, yo ahora voy a autodeclarar presidente de Brasil O sea, si la moda pega va a ser ridículo en todo el mundo Que cada uno que está insatisfecho Se declare presidente Se declara presidente Yo le agradezco mucho que usted haya prestado esta conversación Usted va a participar en varias actividades Debo decir, que parte de sus libros Traducidos al castellano están en República Dominicana ahora En la Feria del Libro Es verdad Y agradezco a toda la gente que nos acompañó Con mucha alegría Que Dios bendiga a nosotros Y a esta República que tembre Que cuyo nombre viene de los dominicos, ¿no? Sí, Santo Domingo Dominicanos y Santo Domingo la capital Yo siempre digo que soy copropietario de un país Creo que es el único país del mundo que tiene el nombre de una orden religiosa Es verdad Dominicanos por los dominicos Santo Domingo Yo siempre digo a mis amigos jesuitas Ustedes no tienen ningún país con sus nombres Sí, porque siempre estaban en... Como Loyola y todo Y nosotros lo tenemos Muchísimas gracias, Fraile Dominico Efectivamente, Fraibeto Gracias por estar esta mañana acá Gracias a ustedes En la cosa como es Para mí es un honor, verdaderamente Hacemos el cambio, señores Así estamos terminando la jornada por este día Mañana aquí de nuevo nos encontramos Muchas gracias Gracias Gracias